...from New York and Sweden, Vuk y Rebeca! Y estamos en competencia. Música Tienes que vivir, un verano en Nueva York. Que un tío arrepentido, un verano en Nueva York. Ay, y allí se goza mejor, un verano en Nueva York. Débate las fiestas de San Juan, un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York, un verano en Nueva York. 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 Un verano en Nueva York.